Buenas noches, esto es Jackass, no, no es cierto, es otra noche, ¿ten cuenta? Allá es de noche, no aquí pendejos, allá, allá es de noche. Son aproximadamente, van a dar las doce de la noche, todavía nos falta un buen rato trabajando aquí, no sé, posiblemente hasta las nueve o diez de la mañana. Lo más seguro, lo más seguro, un chicara que puse, nada, igual y menos, vamos mucho por menos todo, ya casi terminamos. Si no fuera por el Agüita Castroza, creo que terminaríamos antes, pero al parecer vamos a tener que cambiar de planos, nos tendremos que mover al área administrativa donde con mucho gusto vamos a mover unos archiveros, como cinco archiveros, llenos de papelería y mamada y media. Le vas a tomar fotos para que vean lo que vamos a mover. Ándale, eso. Y... A pesar de que es poquito, eso es Castroza. Demasiado, demasiado, yo diría, demasiado. Yo nada más tengo una cosa que decir, una última cosa que decir. Rata, rata almizclera. Rata, rata almizclera. Cállense cabrones, no mames, pinches cándale lo que hacen. Me estoy recordando a nuestro amigo Luis de Emanuel, que desgraciadamente nos tuvo que dejar, pero que si estuviera aquí, lo pasaríamos chido. Exactamente. Pero va a venir a supervisar la obra el lunes. Estamos en contacto.